Música Soy subteniente Horacio Muñoz Poblos del Regimiento 116 Talca y el día de hoy nos encontramos junto a 47 funcionarios de este mismo regimiento tratando de combatir un incendio que es incontrolable nunca pensé que al venirme destinado a este regimiento que yo llegué en septiembre del año pasado nunca pensé que me iba a topar con algo así imaginé cuando veía el fuego y veía la gente corriendo los mismos brigadistas que nos ayudaban todo eso como que de otra forma igual emocionaba también exaltaba a los soldados por lo tanto había que tenerlos controlados había que siempre estar atento de cada uno dejarlo en algún momento atrás de la espalda a uno que era el lugar más seguro donde ellos podían estar y uno mantener mucho más control yo creo que es parte de la misma formación que nos entregó a la Escuela Militar y en mi caso el curso de Infantería además de la capacitación que nos entregó la CONAF para poder desempeñarnos y a la vez desplegarnos en la situación que ellos mismos no necesitan siendo ni siquiera las 3 de la tarde ya el cansancio se nota y se pesa porque estamos de un lugar a otro estamos tratando de mantenernos hidratados comiendo y así es como hemos tratado de mantener el ánimo en el caso de que se vuelva a avivar el fuego dentro de la acción social que tenemos el Ejército siempre es aportar y ayudar a la comunidad y siempre que esté preparado y claro, como dicen, es militar, parte de la defensa pero esto también es parte de la defensa de nuestro país siendo que es un motivo de fuerza mayor nosotros estamos defendiendo a nuestra población que es lo más importante que tenemos yo soy parte de la fuerza del Ejército de Chile ¡Gracias!